Benavides es investigado junto con su padre por las maniobras que hicieron posible que una propiedad de la mafia terminara en manos de una de sus empresas, a pesar de que su dueño anterior, alias Miki Ramírez, fue famoso por su crueldad con los campesinos. Andrea Díaz. Carolina, los vecinos y anteriores ocupantes del predio aseguran que los nuevos dueños, es decir, los Benavides, también los han desplazado con violencia y con fuerza. Eduardo José Benavides Rueda es hijo de Eduardo de Praga Benavides Guerrero, dueño de la mecafínca incautada la mafia, que visitó Noticias Uno y que según la fiscalía terminó en sus manos de manera irregular vendida por la Dirección Nacional de Estupefacientes por debajo de su valor, con documentos falsos y con la ayuda de su coterráneo Carlos Albornoz. El hijo del señor Carlos Benavides Guerrero siempre lo llamaba por radio y le decía, primo, aquí el señor Iván Anillo no quiere desocuparme la tierra. Iván Anillo es una de las víctimas de la violencia que sobrevivió en el municipio de Zambrano, Bolívar, después del narcotraficante alias Miki Ramírez y de que sus tierras fueran incautadas por la DNI. Él denuncia que los hoy procesados Eduardo de Praga Benavides y su hijo, con la colaboración de Carlos Albornoz, lo intimidaron para que se fuera de un terreno aledaño que no les pertenecía. Llegan y tumban la iglesia para demostrar que aquí cuando ellos llegaron no había nadie. Donde yo estaba pasa un brazo del río Magdalena, ellos me sacan más de allí es porque necesitan el agua del río para el río de La Palma. La megafinga no podía venderse porque desde 2007 tenía riesgo inminente de desplazamiento. Sin embargo, Albornoz la vendió al ex cónsul José Antonio Mutis Perdomo y cuatro meses después terminó en manos de la empresa de los Benavides, donde también la esposa de Albornoz, Ana Bernal, tuvo acciones. Luego Albornoz solicitó a la alcaldía que levantara la restricción. Él hizo una solicitud y el comité hizo el levantamiento. La autorización la firmó el asesor jurídico de la alcaldía, pero un mes después el mismo funcionario, Guillermo Enrique García, fue apoderado de los Benavides, fungiendo de juez y parte. Patió el tiro a esquina, corrió y goleó. Después del negocio con la DNE, Carlos Albornoz frecuentaba el terreno que quedó en manos de Eduardo Benavides y su hijo y fue sorprendido por los habitantes. Se lo estaba esperando el señor Eduardo Benavides y él se quedó sorprendido en el momento que el compañero le dijo Carlos Albornoz. El padre del hoy procesado Eduardo José Benavides Rueda, Eduardo de Praga Benavides Guerrero, fue dueño del 8.8% de Fidu Petrol y participó directamente en la contratación del abogado Víctor Pacheco para que tramitara la tutela en la Corte Constitucional que involucra el supuesto pago de soborno al magistrado Jorge Pretelta.